Música Continuamos en Pacífico Noticias, la Feria del Libro 2017 en Cali tendrá como epicentro la obra de Jorge Isaacs Les contamos como será la programación a partir del 12 hasta el 22 de octubre La Feria Internacional del Libro será del 12 al 22 de octubre en el Boulevard del Río donde la Secretaría de Cultura, la Red de Bibliotecas Públicas de Cali y la Universidad del Valle homenajearán al icónico escritor Jorge Isaacs También estarán 60 expositores que mostrarán la más amplia oferta de libros Se celebrarán los 50 años de la novela 100 años de soledad y los 40 años de que viva la música Invitar a Jorge Isaacs significa montar un pabellón en donde habrá exposiciones, actividades interactivas, juegos para los chicos un sinnúmero de proyectos de distintas características, actividades lúdicas para los niños de dibujo por ejemplo presentaciones de libros, proyectos académicos, en fin, a todo lo largo de la Feria Jorge Isaacs va a ser el gran protagonista También se le rendirá homenaje al escritor Juan Rulfo a propósito de su centenario con sus obras Pedro Páramo y el Llano en Llamas Se entregará el premio concurso de cuento para jóvenes Andrés Caicedo y estará la exposición Tocó Cantar del Centro Nacional de Memoria Histórica Van a estar haciendo conversatorios totalmente libres para el acceso del público de todas las edades Yo creo que lo más importante es que la gente se va a encontrar en el boulevard con una oferta editorial importante con una programación cultural de escritores, de teatro, de música, de conferencias con muchísimos libros que nos va a permitir acercarnos al conocimiento y hacerlo en familia Aquí no hay límite de edad, aquí no hay restricción para el acceso Invitados especiales como Nuria, Amad, Doris Omer y Elmer Mendoza también estarán en el centro de la ciudad el cual estará rodeado de letras con cuatro carpas y la exhibición comercial de libros de los ámbitos local, nacional e internacional Habrá 22 lugares satélites de la Sultana del Valle Una presentación del Teatro Matacandelas con angelitos empantanados en el Teatro Jorge Isaacs Un encuentro de editores universitarios del Pacífico Colombiano en el Hotel Spiwak Un taller de periodismo también en el Hotel Spiwak Actividades en bibliotecas públicas, en universidades, en planteles educativos En fin, 12, 11 días de fiesta alrededor del libro y la lectura para todo Cali Esta segunda versión será un espacio propicio para conectarse con el conocimiento La entrada será libre y gratuita de 10 de la mañana a 8 de la noche y el viernes 13 de octubre será hasta las 10 de la noche